Esto es Sómbrase ¡Fuera! Tú me vuelves loco Cuando me miras Yo me ilusiono Tú Que ya me entiendes No sabes cuánto Tú me enamoras Tú Que me acompañas Siento las buenas Que ya te quiero Arriesgate conmigo Porque ya sabes cuánto te quiero Cuando me miras Mi niña hermosa Tú eres lo que más quiero Que te amo Te anhelo Te espero mi niña No aguanto ya ni un minuto Sin ti Te amo Te anhelo Te espero mi niña No aguanto ya ni un minuto Sin ti Arriesgate conmigo Cuando te amo Mujer preciosa Cuando me envicias a tus besos Me ambiciono yo a tu cuerpo Que te amo Que te amo Te anhelo Te espero mi niña No aguanto ya ni un minuto Sin ti Que te amo Te anhelo Te espero mi niña No aguanto ya ni un minuto Sin ti Y un saludo Para música Tú me vuelves loco Cuando me miras Yo me ilusiono Tú ¿Quién ya me entiendes? No sabes cuánto Tú me enamoras Tú Que me acompañas Que ya te quiero Arriesgate conmigo Porque ya sabes cuánto Te quiero Cuando me miras Mi niña hermosa Tú eres lo que más quiero Que te amo Te anhelo Te espero mi niña No aguanto ya ni un minuto Sin ti Te amo Te anhelo Te espero mi niña No aguanto ya ni un minuto Sin ti Arriesgate conmigo Cuando te amo Mujer preciosa Cuando me envicias A tus besos Me adiciono yo A tu cuerpo Que te amo Te anhelo Te espero mi niña No aguanto ya ni un minuto Sin ti Que te amo Te anhelo Te espero mi niña No aguanto ya ni un minuto Sin ti Uy 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 U ¡Suscríbete!